El gobierno inauguró el año escolar 2018 con el objeto de erradicar el analfabetismo en el país. El evento se realizó en medio de la protesta de maestros que demandan un aumento salarial, lo que derivó en un grave problema de tráfico. Veamos. Este año se espera que la matrícula escolar llegue al millón y medio de estudiantes. Informar a los niños y niñas, a los jóvenes de El Salvador con la mejor educación del país. En el sector público esperamos una población aproximada de un millón trescientos mil estudiantes. Este año nosotros vamos a tener varios retos. El gobierno continuará con sus principales programas, paquetes escolares, un niño, una computadora y la alimentación en las escuelas. Que benefician a 1.3 millones de estudiantes y a la economía familiar y a la comunidad a generar empleo. La gran meta que se trazó el Ejecutivo para este año es erradicar el analfabetismo. La apuesta en ese caso son alfabetizar a 360 mil salvadoreños que están en esa condición. Se espera reducir la cifra de deserción escolar, ocasionada principalmente por la inseguridad. En el año 2017 hubo una deserción que anduvo abajo de 39 mil estudiantes. ¡Vamos a represión! ¡Vamos a luchar! Sin embargo los maestros agremiados en Cimeduco se concentraron exigiendo mejoras salariales. Nosotros somos maestros, así como lo usted fue en algún momento. Usted comete el error histórico de evadir la responsabilidad que asumió cuando era luchador social con este sector. El presidente dijo que es consciente de la problemática, pero espera que los docentes entiendan la realidad del país. Conversar, negociar y encontrar una solución para hacer realidad un compromiso. Para el acto inaugural se cerraron importantes calles de la capital, lo que generó desde temprano un enorme caos vehicular que afectó a miles de personas. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos.